Hola a todos de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y continuamos con este curso de programación de PLSQL El día de hoy vamos a ver una de las sentencias en mi opinión, la más importante que es el for loop debido a que es el más ágil de todas las sentencias que tenemos aparte de que nos ayuda a reducir nuestros códigos la menor cantidad de líneas posibles vamos a ver por qué digo esto aquí tengo dos pequeños bloques anónimos donde ustedes van a poder ver toda la fuerza que tiene esta sentencia el for en el PLSQL como en cualquier otro lenguaje de programación nos sirve para iterar una circunstancia n cantidad de veces y es por eso que en este momento voy a recalcar esta n que tengo aquí para que demos énfasis a su significado for n cantidad de veces que existan entre el número 1 y el número 2 vamos a ejecutar el pedazo de código que tengo entre el loop que el loop es una sentencia independiente al for pero siempre se encuentra utilizada junto a un for o junto a un while o sea que no es independiente si se puede utilizar independiente pero para tener una mayor claridad en este ejemplo lo utilizo con el for for n cantidad de veces entre el número 1 y el número 2 vas a ejecutar el loop o sea el loop el ciclo este pedazo de código que tengo aquí que lo que es este pedazo de código que tengo aquí es que mi variable que se llama contador que es de tipo numérica que vale 0 va a empezar a contarla y le va a empezar a aumentar 1 entonces en nuestra salida tenemos que si el de entre 1 al 10 se va a ejecutar 10 veces el for va a hacer que esto se ejecute 10 veces y esto que es el contador que sería nuestra pequeña lógica de programación en este momento va a llegar a 9 porque parte de 0 lo voy a ejecutar y efectivamente tenemos la salida del 0 contando hasta el 9 esto en este caso es un ejemplo muy pequeño pero en el caso de un reporte nosotros podemos iterar una tabla completa y aparte de iterar una tabla completa a cada registro podemos utilizar cada dato de las columnas para hacer una lógica de programación más compleja y iterar toda la tabla por ejemplo una tabla de mil registros podemos iterarla y en cada circunstancia o sea en cada registro ir haciendo una acción en específico o 3 o 4 dependiendo de los campos con los que vayamos a trabajar en cada iteración el caso de bajo es más complejo para que vean más preciso su fuerza que tiene a la hora de programar si se dan cuenta en el caso de bajo yo no tengo ninguna variable declarada pero si tengo una i que ahorita me gustaría dar un consejo sobre esta i for i cantidad de veces en select job select title y el job title from jobs se va a ejecutar este pedazo de código que tengo aquí abajo esto ya se vuelve más complejo ¿por qué? porque select job from title from jobs esta sentencia de aquí me puede traer 10 registros 20 registros 50 registros eso significa que por cantidad de veces que exista número de registros en el resultado de una consulta se va a ejecutar el up que tengo aquí abajo por ejemplo si esta este query de aquí me trae de resultado 10 registros esto se va a ejecutar 10 veces ¿y qué es lo que va a hacer? pues va a imprimir en cada iteración el job id y el job title que se encuentren en ese momento cargados en el índice que en este caso es i vamos a hacerlo otra cosa aquí también en vez de utilizar directamente un query podemos utilizar este el cursor podemos utilizar un cursor podemos utilizar una lista podemos utilizar otro for loop ahí adentro o sea podemos hacer esto lo más enredado posible si nos ocurra vamos a ejecutarlo los cursores los vamos a ver en unas lecciones más adelante si se dan cuenta aquí como les comentaba sale n cantidad de registros y por n cantidad de registros imprime las dos variables que le estamos solicitando otra cosa que les quería decir es que este índice no nos lo tomemos tan a la ligera sino más bien porque una vez que le encontremos el uso que no sea útil esta sentencia utilizamos for loops como se lo suele decir for loops dentro de todos nuestros programas y en un pequeño programa puede estar todo lleno de for loops y podemos utilizar solo for loops para hacer nuestros desarrollos y hay que tener cuidado con el índice porque nos podemos confundir es buena idea utilizar las letras del abecedario pero es mejor idea ser más específicos como por ejemplo puedo decir aquí que mi índice se llame id title así más en específico que por id title de veces que exista en el resultado de esta sentencia se va a ejecutar y si se dan cuenta aquí yo estoy reemplazando el job id title aquí también me gustaría enseñarles como que pasa si yo escribo el índice y escribo un punto en el automático me dice que variables son estas dos de aquí tengo disponibles para utilizar porque aquí yo las estoy asignando si yo aquí mando llamar otra columna creo que déjenme ver que columnas tengo aquí tengo min salary por ejemplo voy a también voy a requerirle que me trae min salary y vamos a concatenar esto vamos a hacer una concatenación aquí y vamos a pedirle otra vez por medio del índice que en cada iteración yo quiero también utilizar esta variable y lo ejecuto y si se dan cuenta pues ya tengo las salidas les recuerdo este tal vez sea de todas las sentencias tal vez sea la más importante la más útil y la que va a facilitar más nuestros trabajos de desarrollo como se pudieron dar cuenta tampoco también este cambia la típica estructura de for y cantidad de veces punto y coma empezando menor de cero punto y coma y más más o sea como lo encontramos en otros lenguajes de programación es diferente pero a mi parecer es más útil esta forma de trabajar directamente como lo tengo en el ejemplo de arriba con números o directamente con resultados y al mismo tiempo de con el número de resultados trabajar con los mismos resultados bien pues hasta aquí dejamos este video del día de hoy y nos vemos la próxima semana con la siguiente clase los invito a que se suscriban y nos vemos